Gente, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes. Recuerden, yo apreciaría muchísimo que le digan a la gente sobre esta transmisión, la transmisión más sabrosonga de YouTube. Lo más divertido que se puede hacer ahora estando con ropa es ver esta mierda. ¿Ok? Es conversar un ratico conmigo. Ay, gente, bueno, total, que el resultado del juicio se prometió para hoy martes, pero los hijos de puta nos hicieron la del restaurante que no te termina de servir nunca la comida y que mientras tanto te pasea los pedazos de carne divino, los bifes de chorizo, riquísimo. Al lado, el mesonero va hacia tu dirección con la bandeja, esa vaina y que el estómago te está rechinando, las nalgas te están tronando de la ansiedad, que quieres comer, 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 comer. Y el mesonero se agarra y se lo sirve a la mesa de al lado. Y así te tienen dos horas. Bueno, nos hicieron así los hijos de puta, muérganos, coños de su madre, bastardos, sucios, malparidos, hijos de puta, zánganos, bandoleros, criminales, terroristas. Ahora resulta ser que el resultado del juicio se da mañana. Si no fuera una vaina tan interesante y tan importante para la cultura occidental, porque sí, este juicio es importante para la cultura occidental, diría, les diría incluso que se lo metieran por el culo el resultado, que se lo metieran bien por el culo, pero no, nada, lo van a dar mañana. El coño de su madre. Y yo que decía, bueno, no estaba bien para transmitir ayer, voy a transmitir hoy, un día martes. ¿No? Y nada, vamos a recibir el resultado del juicio aquí todos agarrados de las manos. Cuidado, nadie le agarre el culo a nadie. Todos agarrados de las manos, around, 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 esperando el juicio. ¿Verdad? Porque lo emocionante de este juicio, miren señores, ¿saben qué? Yo estaba viendo un canal en vivo que, a ver, ¿cómo se llama? Espérense, ya les voy a dar el nombre del canal. Porque uno tiene que evidenciar, uno tiene que probar toda mierda que dice. Uno tiene que probar toda mierda que hice Ok, estaba viendo un canal que se llama así Espérense Ya les voy a decir Más lento yo que un río de mierda, eh Parezco una abuela con YouTube Una abuela transmitiendo Ok, se llama así el canal Muy interesante Así se llama No me atrevo a pronunciarlo Porque es más difícil de pronunciar Que mata un burro a pellizco El que lo sepa pronunciar fácil Te felicito por tu inglés Agarra y métetelo por el culo Porque siempre sale un cretino Ay, pero yo te ayudo Sepan que cada vez que alguien hace eso Que cada vez que un latino Se queja de la pronunciación en inglés Yo todo lo que escucho cada vez que hablan Son salivadas, escupitajos, gargajos y chupadas de verga Con chela incluida así por toda la cara estilo bucate De porno europeo duro, cochino, asqueroso, italiano Bueno, total que estaba viendo Estaba viendo este canal Que está dirigido por un tipo que es un actor profesional Pero es más que un actor profesional Es una persona que es experta En leer gestos de la gente No solamente es una autoridad mundial En leer actitudes, sentimientos, conductas A través de las posturas, miradas, caras de la gente De hecho, hay una serie muy buena Donde el protagonista es experto en esto ¿Cómo se llama? Es el Dr. House De este tema Es muy, muy, muy buena esa serie Bueno, ese señor Like to me Gracias Neko, coño Neko El capitán del streaming Neko, no has dado un carajo likes Pero ¿sabes qué? Te nombro el capitán del streaming Like to me Bueno, el tipo es como el protagonista de Like to me Y él está de acuerdo Como muchas otras personas Hasta ahora Psiquiatras Abogados Periodistas Que toda su vida han visto juicios Y finalmente Este señor El dueño de este canal Esta autoridad mundial En todo lo anterior Explicado Que Amberger es una mina de tirosa Ahora encima Me acordé De otra perlita Que ella dijo que Johnny Depp le partió el labio Y no se tomó una foto de eso Se tomó foto Ah De los ojitos morados Pero no del labio partido ¿No? Y resulta ser que Ella es una experta en maquillaje Además Amber Heard Bueno Una raya más para el tigre De las muchas que ella Acumuló durante el juicio Johnny Depp no acumuló Ni una O sea que la cuestión Está fácil Está transparente Porque quienes apoyan Todavía a Amber Heard No entienden Ah Que no se trata De que el mundo Está a rebosar De misóginos O de fanboys Y fangirls De Johnny Depp Como si El 98% Del mundo Hace 5 años No le hubiera caído Encima a Johnny Depp ¿No? La gente que es así Tiene que entender Que todo lo que está cosechando Amber Heard ahora Es porque ella se lo ganó Ella saca lo peor en la gente Y saca lo peor en la gente No por accidente Sino porque la gente No es estúpida La gente presta atención Y presta atención Al juicio Amber Heard pasó a ser Figura Enemiga pública Número uno De internet Durante el juicio Antes era una heroína ¿Y por qué pasó a ser Enemiga pública Número uno De internet Durante el juicio? Porque la gente No es pendeja A diferencia de ustedes Porque la gente Presta atención Durante el juicio Porque Camila La abogada Una de las abogadas Johnny Depp Expuso Lo que todo el mundo Ya había notado antes Porque subestimar La inteligencia ajena Es uno de los peores Negocios Que tú puedes hacer En tu vida ¿A qué voy Con todo esto? Voy a lo siguiente Dos puntos Turururum Por cómo están Las cosas En Estados Unidos Uno no sabe Si aún después De todo lo visto No le van a dar La razón A ella Por eso Yo el otro día En Twitter Publiqué Pase lo que pase En el resultado Del juicio En el veredicto Vamos a usar La palabra Docta El veredicto Ya el corazón De la gente Que es lo que Realmente importa Porque los políticos Se pueden meter Su palabra Por el culo Las celebridades Se pueden meter Su palabra Por el culo Los periodistas Se pueden meter Los panelistas No los periodistas Los panelistas Porque la palabra Periodista Carrera de la que Yo me gradué Le queda muy grande A mucha gente Los panelistas Se pueden meter Su palabra Bien por el culo Lo que importa Es la gente Y el corazón De la gente Ya está en el lugar Correcto Pero aún así Sería muy refrescante Sería muy importante Que Depp Ganara este juicio Porque eso Para mí Marcaría El fin De una era Muy oscura De la era Woke Y a la era Woke Se la mata Con 40 toneladas ¿De qué? De verga No De incorrección Política Tiene que ser Una barancha Dije abarancha Perdón Abalañacha Lo siento Es que yo tengo Un antepasado chino Tiene que haber Un maremoto Tiene que haber Un tsunami Tiene que llegar Un meteorito Y estrellarse De culo Y sin paracaídas Contra la corrección Política Contra la cultura Woke Que es indetenible ¿Ah? Que no Alacancen Alcahuetas En Silicon Valley Para frenarlo Que los grandes Alcahuetas De este mundo Llámese Disney Llámese Netflix Digan Verga Y digan Tenemos que cambiar El paradigma Porque saben Una cosa Y esto se lo digo Con mucho cariño Sobre toda La comunidad Trans A la comunidad LGTBI Ustedes le chupan Un huevo Y le saben A mierda A Disney A Netflix A Hollywood Disney Netflix Hollywood Solo buscan ser parte Del club De los chicos Cool Y ellos creen Que estar Completamente Abocados Al lado de ustedes Es ser parte Del club De los chicos Cool Pero ya se está Dando cuenta Incluso esa gente Que Aunque ustedes Merezcan respeto Es más Perdón La palabra Aunque Está de más Que Si bien Ustedes Merecen respeto Son minoría Pero no es que son Minoría Como el que sale En segundo lugar En las elecciones No Son una minoría Así El otro día En Argentina Hicieron un censo Y la comunidad Trans Son 50.000 Personas Más o menos En un país De 47 millones Y cuando eso salió Yo sentí que algo Se resquebrajó Es como si Todas las personas Que abogaron Por ustedes Alguna vez Por lo menos Aquí en Argentina De repente Hicieron Tanto esfuerzo Para 50.000 Personas Cagadas Y ojo No lo digo yo Denostándolo Los denostan Ellos A ustedes Entiendan Presten puta Atención No activen El culo Activen El cerebro Oigan Escuchen Les conviene Se trata De una cuestión De valorarse ¿Ok? No les importan En el fondo Lo que ellos quieren Es ser parte Del club De los chicos Cool Y para ello Los agarran Ustedes Los sacan Del sobre Les hacen Así Y se los Encajan En la pija Porque son El forro Del momento Y ustedes Saben Lo que uno Hace Con un condón Después de usarlo Véanse En ese espejito Yo creo que Estaría muy bueno Que Johnny Depp Ganara este juicio Porque marcaría El fin de una era Que si no gana Johnny Depp Igual va a venir Va a tardarse más Corten todas las flores Que quieran No van a poder Detener la primavera Porque por más Que la progresía Acéfala Esta progresía Esta izquierda Que di onda Marca Disney Esta progresía Con olor a Perfume de puta Esta progresía Políticamente Correcta Domesticada Que dista mucho De lo transgresora Que una vez fue Porque hay dos progresías Una La progresía Marca John Hicks ¿Saben quién es él? Mal, mal, mal Y otra Una progresía Marca Disney Marca La Blancanieves Latina Marca Dame tu plata O vete O vete a la mierda La progresía Caviar Y se va a terminar Se va a terminar Porque es insostenible Se va a terminar Porque ya Muchas casas cinematográficas Perdieron Demasiada Plata Se va a terminar Porque ya se cansaron De quedar mal Se va a terminar Se va a terminar Porque Pudieron haber hecho Mucho dinero Pero mucho dinero Con Johnny Depp En todo este tiempo Y no lo hicieron Al pedo Le cagaron la vida Al pedo Y ahora le van a tener Que chupar La pija Al derecho Y al revés Y por los costados De más ¿Se acuerdan Del código de Konami? Le van a tener Que hacer el código De Konami Con la lengua A la vérra De Johnny Depp Ahora Se está terminando Se está muriendo Y se siente Fíjense ustedes Qué divertido Que a pesar De que todos Los poderosos Alguna vez Apoyaron Esa progresía Berreta Barata Podrida Gedionda Falaza Utilitaria Sin alma A pesar De tener Esos aliados Poderosos De nada Le sirvió Cuando el corazón De la gente Estaba en otro lugar Porque en el fondo Señores Ustedes Los engañó La vida Nunca fueron Mayoría Siempre fueron Una minoría Y una minoría Muy chiquita Muy chiquita Y si no Les pegaron Una patada En el culo Como se las Están pegando Ahora Que las feminazis En twitter Se están jalando Los pelos Porque no saben Qué hacer Porque ven Que un maremoto Infinito Inacabable De gente De gente Está llegando Para apoyar A Johnny Devin Para cagarse En los muertos De Amber Heard Y de todas Las personas Que son como Amber Heard Independientemente De su sexo Siempre fueron Una minoría Ínfima Y vivieron De la paciencia De la mayoría De la tolerancia De la mayoría Y esa tolerancia Se está terminando